en directo con la parlamentaria de la región Ancash, la congresista Kelly Porcalatino, ya se encuentra en actividades de representación y está en la ciudad de Chimbote. Voy a saludar cordialmente a Kelly Porcalatino. Congresista Porcalatino, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Soltebel, le saluda a Yolteza, ¿cómo está? Yolteza, muy buenas tardes a todos nuestros hermanos ancachinos por su intermedio, acá gustosa, a dar siempre la cara como mujer ancachina, que se respeta. Como tiene que ser, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista en directo. Congresista, a ver, primero analicemos el mensaje de la nación de la presidenta Dina Boluart. Sé que usted estuvo de viaje, pero ya ha tenido el tiempo suficiente, entiendo, ¿no? Para estudiarlo un poco, revisar con los asesores. ¿Qué dijo para la región Ancash o qué rescata usted para su región del mensaje presidencial de Dina Boluart? Uy, primero es un mensaje ilegítimo, un mensaje pues incapaz. Hay que recordarles que en el 2023 salió este INEI con una cifra de 29% de pobreza, que hemos crecido más en pobreza con más de 9 millones de hermanos peruanos. Hoy no hemos visto políticas públicas para poder enfrentar el desempleo, la informalidad, donde no vemos nosotros que se dé aportes sustanciales. Hoy, adicionalmente a ello, nosotros hemos considerado que no hay políticas de mejor recaudación tributaria, donde no ha aplicado el diálogo para convocar a aquellas grandes empresas internacionales y nacionales que deben tributos miles y miles de millones al Estado peruano. Sin embargo, para la región Ancash, una vez más, en olvido, una vez más, se ha burlado de nuestra región porque no se ha comprometido a través de la ministra de Vivienda sobre las grandes ciudades. Hoy no hemos visto tampoco proyectos, por ejemplo, para fortalecer la agroexportación. Tenemos, Joel, es algo alarmante. No hay un trabajo multisectorial por parte del gobierno regional con el Ejecutivo porque hoy, en noviembre, van a inaugurar el megapuerto multipropósito de Chancay, que es un mercado hacia Pacífico, donde vamos a generar anualmente 4.500 millones de dólares. Esas son las estimaciones. Pero no tenemos circuitos agroexportadores, no tenemos circuitos que van a generar comercio, ni por la zona que ya tenemos el aeropuerto. No hay una propuesta para un parque industrial, Joel. No hay parque industrial cerca de Anta que sea el aeropuerto, ni que nos dé posibilidades de poder acceder a ese mercado hacia Pacífico. Bueno, habló del proyecto Chineca que está buscando la viabilidad, ¿no? ¿Usted cree que logrará consolidarse este importante proyecto para la región Ancash en materia agroindustrial, en el gobierno de Adina Bolorque? Esa señora ha sido una, y sigue siendo, un mensaje populista de cierta manera. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros sacar adelante los proyectos especiales como es Chinecas y que generaría un impacto regional, regional, para todo el agro, la agricultura familiar y también pequeña, necesitamos políticas ejecutivas y también políticas regionales. No hay, no hay circuitos, no hay vías de comunicación que ayuden a sacar nuestros productos de la zona de Conchucos, de Guaylas. No tenemos, Joel, ¿dónde están las políticas? ¿Cómo van a acceder nuestros agricultores? ¿Y por qué transporte van a sacar? O sea, no hay esas facilidades. Veo acá el fofo, incapaz, y no hay esa productividad que debió incorporar en este mensaje, ¿no? Bueno, también responsabilidad de Coqui Noriega, ¿no? Gobernador regional de Ancash para las grandes obras de viabilidad en la región. Bueno, vamos a seguir avanzando, congresista Kelly Portolatino. ¿Usted ve viabilidad ahora? ¿Usted cree que al Congreso le dará luz verde al proyecto de, al nuevo Ministerio de la Infraestructura? ¿Es necesario? ¿Qué buena pregunta, Joel? Te felicito. El Ministerio de Infraestructura, en su momento, antes de que llegue la señora Dina Boluarte, hablamos sobre ello. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más de dos mil obras paralizadas. Joel, que ha estancado ese gran millonaria presupuesto, presupuesto, y que esto ha permitido que los pliegos de los ministerios, ya sea transporte, comunicación, vivienda, agricultura, educación, minsa, salud, hoy se encuentren esos proyectos paralizados. ¿Qué quiere decir? Que no hay políticas, pues, específicamente con capacidad para poder ejecutar y elaborar buen perfil y expediente. Por lo tanto, un Ministerio de Infraestructura, a opinión particular, porque todavía no hemos debatido como bancada, yo creo que sería saludable. Pero no en este gobierno. Ah, bueno. En este gobierno no va a ser productivo porque no tiene una visión de cerrar las brechas a favor de las grandes mayorías. Bueno, usted ha sido Ministra de Salud, entonces, sí está de acuerdo, ¿qué le importa el latino, a título personal, con la creación de este nuevo ministerio? Correcto. Pero con lineamientos claros, que sea a favor de cerrar las brechas de infraestructura, ¿no? Pero en este gobierno lo veo muy difícil que lo aplique. Esperemos, pues, vamos a esperar, ¿no? Y evaluar cómo se da estas propuestas. Pero el debate va a ser en las próximas semanas, ¿no? En las diferentes comisiones que ya se aprueban el lunes, entonces, ¿usted podría votar a favor? Probablemente que sí, por supuesto que sí. Proniet, Pronis, ya ha fracasado. Hay que entender, Joel, ha fracasado totalmente. De acuerdo, de acuerdo. Vamos avanzando porque nos gana el tiempo, congresista Kelly Portelatino, usted viajó el 28 de julio a Venezuela. ¿Este viaje fue pagado por el gobierno de Nicolás Maduro? Fue pagado por el partido del PSU, que es el partido del presidente Nicolás Maduro. Sí, hay que dejar las cosas claras. Sin embargo, yo fui como calidad devedora, observadora. Eso me ha ganado porque yo no puedo seguir sumida, pues, en lo que me puedan decir. Tengo que visibilizar, ver, incito. Yo he visto una elección popular. He visto que el 28 de julio hay un sistema electoral que ha sido catalogado uno de los mejores a nivel mundial, porque tiene tres filtros. El acta del padronamiento del elector, el sistema electrónico del voto electrónico y la impresión y ingresar el acta a las ánforas. Eso ha sido el mecanismo que ha sido pacífico de la elección. Pero ¿quién ha incitado, quién ha convocado, asustado a la población a movilizarse con violencia? Ha sido la señora María Corina Machado, una mujer que es mujer. Lamentamos que sea género femenino, ¿no? Y eso es lamentable que siga generando sanciones, bloqueos, ¿no? Congresista portalatino, ¿usted puede dar fe de elecciones transparentes en Venezuela? Bueno, ese es un país soberano. Si fuera una dictadura, no hubiera, pues, una elección con participación de 10 partidos presidenciales. ¿Dónde ha visto que en una dictadura exista, pues, esta participación partidaria? ¿Dónde hubiera que la señora María saliera a la prensa, que habla de la prensa, entre la prensa nacional e internacional, que vengan, que sigan bloqueando o sancionando al país de Venezuela por parte de Estados Unidos? ¿Hala, digamos, garantiza que hubo elecciones libres, limpias en Venezuela? Lo que viva, usted estuvo ahí. Y yo he observado que han ido democráticamente. Ahí no ha habido votos con huellas dactilar y han firmado. Eso ha sido correcto, transparente. Pero ¿qué piensa de, por ejemplo, el comunicado del centro Carter, no? Cuestionando la legitimidad de las elecciones en Venezuela, entre otros organismos. Hubo funcionarios expresidentes a quienes no se les permitió el ingreso a Venezuela. Bueno, hay que entender que yo he sido una de las veedoras dentro de los 100 países. 100 países, Joel. 100 países a nivel mundial que han participado como veedores. Que ha hecho uno total de 900 personas, con diferente lenguaje, me refiero, no de idioma, perdón, que han participado. Y ellos han sido también testigos de cómo se ha llevado el debido proceso electoral. Sin embargo, lo que dice el centro Carter, que doble rasero. Porque en el 2015 habló sobre el tema de que es un sistema electoral, pues, que daba las garantías transparentes, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque estaba Guido ahí, este, en la Asamblea Nacional. Hoy, hoy, pues, obviamente, que ya no tiene la Asamblea, pues, habla diferente. Entonces, eso lleva mucho a deslegitimar, ¿no? Este, el, 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 el transparencio. Y creo que yo invoco a la, a la, a la paz, al diálogo, que ya no asusten, ¿no? Porque eso genera más odio. Y quiero contestar a usted. Algo, algo, algo más, Joel. Hay que darle a entender a nuestros hermanos zancachinos, que me están transversando lo que yo he mencionado acá, es que el pueblo de Venezuela ha sido sancionado económicamente, y por eso no han accedido a tener en 2015, a dos mil y sucesivos años, acceder a los alimentos. Por lo tanto, han tenido que inmigrar. Y, de acuerdo, de acuerdo. Y, de acuerdo. Con el gobierno de Vizcarra, de Kuczynski, hicieron un pacto mundial de migraciones, donde permitieron que ingresen por, por migraciones de la frontera, diferentes hermanos venezolanos, y uno, ilegales, y otro con mala reputación. Este gobierno de Vizcarra, que ha perjudicado bastante al Estado peruano. ¿Y qué le contesta a usted a aquellos parlamentarios quienes las están cuestionando, ¿no? Le dicen cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Bueno, pues, yo les diría a ellos, pues, primero que vean que este gobierno de derecha ha permitido tantos hermanos que ingresen ilegalmente hoy, pues, han generado que sea inestable lo que es la parte salarial con los hermanos peruanos. Por lo tanto, que primero solucionen las migraciones, y después, pues, que hablen de que soy cómplice. Acá no hay complicidad, porque yo he visto, si hay dictadura, no hubiera elecciones electorales. Si hubiera dictadura, pues, no hubiera prensa que traslada un mensaje de una opositora, ¿no? Entonces... ¿Nicolás Maduro no es dictador? ¿Es dictador? ¿Cómo va a ser dictador si ha llevado 100 países como vedores? De acuerdo. ¿No se ha vedo testigos? De acuerdo. Para terminar, estimada congresista Kelly, porque les digo, disculpenme, por favor, me gana el tiempo. Bueno, se escuchó unos audios, ¿no? Donde se escuchaba ahí a, presuntamente, a Vladimir Cerrón, ¿no? A otras personas, dirigiéndose a usted. Usted tuvo declaraciones en el Congreso, ahora la Fiscalía le está indagando, bueno, va a comenzar a indagarle por conversar aparentemente con Vladimir Cerrón durante el tiempo que le ha estado profeo de la justicia. ¿Usted alguna vez ha ayudado? ¿Le ha avisado a Vladimir Cerrón de que cambie de lugar, como hemos visto en un reportaje? Yo en este momento, permite que me dé una carcajada. ¿Por qué? Porque hoy ser mujer política de izquierda es símbolo de persecución política. Hoy ha mancillado mi honor, mi imagen como mujer, Joel. Es lamentable que tan vil haya sido la prensa nacional que no es objetiva de investigación, que no saben que detrás tengo una familia, hijas. Es falso, totalmente falso. Hay inteligencia artificial. Hay muchas maneras de cómo generar estos audios. Por lo tanto, yo voy a tomar acciones legales también. Aquellas personas que deben evidenciar que es legítimo y es veraz esas muestras, evidencias. Por lo tanto, aquí, hermanos, a través de todos los hermanos Sancachinos, no se dejen sorprender porque la que habla se ha enfrentado con la confiesa, se ha enfrentado a Dina Boluarte, la señora Dina, asesina y legítima, surpadora, porque yo la he enfrentado directamente y la he denunciado constitucionalmente. Hoy, este gobierno es la que me está generando esta persecución y me han puesto la cruz. Por lo tanto, yo seguiré firme con mi cabeza en alto y seré frente a la prensa. Por eso yo no me he callado. Sigo frontal y dando declaraciones porque el que nada debe, nada teme. ¿No ha tenido usted ningún tipo de relación con Gladys Serrón? Rechazo totalmente esos temas de imputaciones. Es vil bajo que la prensa haya generado esas especulaciones. Muy bien, queríamos escucharla entonces. Muchísimas gracias, me ha ganado el tiempo. Gracias, y bueno, vamos a estar atentos a sus actividades en Chimbote. Gracias, y bueno, vamos a estar atentos a sus actividades.